Otra derrota de Wanders en un partido donde volvió a ser superior a su rival en varios pasajes del mismo. Esta vez su verdugo fue Cerro, que se vio superado por el juego del conjunto de Eduardo Espinel en el primer tiempo. Aquí jugada protestada por Rodrigo Pastorini, que llegaba en el mano a mano con Irrazábal tras gran pase del Nacho González. Francisco Ginela, el juvenil, fue titular, jugó de volante de contención e incluso pudo irse al ataque. Como en ese remate de derecha, la pelota pasaba cerca del arco defendido por Irrazábal. Ignacio González llenó de fútbol el parque Viera en esa primera etapa y aquí habilitaba magistralmente a Manuel Castro, el duraznense. Gran pase desde el círculo central y derechazo del número 17. Era notorio, era claro el dominio del conjunto bohemio, sin embargo no lo podía confirmar en el tanteador. Jugada también protestada, otra vez con Rodrigo Pastorini como protagonista. Lo marcaba Darwin Torres, lo veremos luego en las jugadas polémicas. Centro lanzado por Castro desde la izquierda y cabezazo de Gularte, que fue uno de los zagueros titulares. No jugaron ni Damián Macaluso ni Paulo Lima, ambos suspendidos. Cerro se apronta para lo que será el cierre de la apertura, donde jugará nada menos que el clásico frente a Rampla. Otro ataque del bohemio, centro de Pastorini y volea de Manuel Castro. Varias chances tuvo el conjunto bohemio, pero el partido seguía 0 a 0. Sobre el final se acercó el conjunto dirigido por Fernando Correa con ese remate de media distancia de Jonathan Barbosa. El primer tiempo terminaba sin goles y en el complemento, apenas cuando iban dos minutos, llegaba lo que cambiaría el marcador y el trámite del encuentro. El golazo que hacía Leandro Paiva, un ex Wonders, marcaba el único tanto que tendría la tarde en el Viera. Gran jugada entre Barbosa, Nicolás González y Leandro Paiva, que de zurda vencía a Martín Rodríguez. Y así anotaba el 1 a 0 parcial, que además sería definitivo. Ahí cambió totalmente el partido y Cerro fue más y empezó a llegar, incluso sorprendiendo, con su lateral izquierdo en el medio del área rival, Leandro Zaspe. El que tapaba era Bruno Méndez, que comenzó jugando como lateral y terminó como zaguero. Centro de Barrandegui y jugada protestada, otra vez con Pastorini, protagonista. Cabezazo y la pelota daba claramente en el pecho del brasileño Felipe Klein. Pero a medida que fueron pasando los minutos, Cerro fue inquietando más el arco de Martín Rodríguez. Wonders se desnudaba en el fondo e incluso pudo sufrir el segundo gol, que no llegó porque, por ejemplo, en este caso, Nicolás González hizo lo más difícil, que era eludir a Rodríguez. Y después, cuando parecía que la acción terminaba con la pelota dentro del arco, el que salvaba era el juvenil Francisco Ginela. Wonders, con más fuerza que fútbol sin tanta generación, se fue a buscar el empate. Ya con Sergio Blanco y Rodrigo Rivero, que ingresaron en el transcurso del complemento. Ambos fueron protagonistas en esta jugada. La bajaba el chapita y el coloniense disparaba de pierna izquierda. Cerro sumó su sexta victoria en el torneo. Además, hace seis partidos que no pierde. Y Wonders sumó su sexta derrota en el apertura. Casi se ve sorprendido Irrazábal. Su cuerpo quedaba dentro del arco, la pelota claramente afuera. Centro y cabezazo de Blanco. La acción era controlada por Irrazábal. Intentó sobre el final, pero no fue claro, Wonders, como para llegar al empate. En la próxima fecha, el bohemio visitará Belvedere jugando frente a Liverpool, mientras que Cerro del Trócoli recibirá a Rampla. Victoria visitante en el Viera. Cerro le ganó 1 a 0 a Wonders. Recién lo decían nuestros compañeros, el próximo domingo estaremos con Cerro y Rampla. Ese partido estará en vivo, será uno de los televisados que vamos a tener en el fin de semana. Los grandes jugarán el sábado. El clásico del Cerro irá en la tarde del domingo. Tenemos polémicas de estos partidos. Esta es una acción realmente polémica. Corría el primer tiempo, ganaba River 1 a 0, el centro de Guastavino. Y Diego Rodríguez se cae sobre Platero. Para mi gusto, un penal no cobrado por Matonte. Polémicas en la tarde del parque Alfredo Víctor Viera. Gran pase de Nacho González. Pastorini cara a cara con Irra Zabal. Para mi cae por el envión de la jugada. El floridense que toca primero la pelota, pero no es falta del arquero rival. También se protestó otra acción en esa área tras ese lateral de Villoldo. Aquí sí, claro empujón de Darwin Torres sobre Rodrigo Pastorini. Debió sancionarse penal por parte del árbitro del encuentro. Y hubo otra acción que dejó algunas dudas en el segundo tiempo. Centro de Barrande y cabezazo de Pastorini. La pelota da claramente en el pecho del brasileño Felipe Klein.